¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbón y aquí os traigo el episodio 23, por cierto, mi número favorito de la gran aventura de LEGO Fortnite. Continuamos prácticamente donde lo dejamos en el anterior episodio, porque digo prácticamente, bueno, como recordaréis, lo dejamos tras abandonar la cueva de hielo en la que, por cierto, estuvimos perdidos bastantes minutos hasta que conseguimos encontrar la salida. Pues bien, como ya os comenté, el camino de vuelta a casa lo haría fuera de cámara. Una vez llegué al pueblo estuve ordenando un poquito los cofres, estuve recolectando un poquito de madera, un poquito, no toda la que veis, sino una poquita de madera. También recordaréis que os comenté al inicio de dicho capítulo que mi plan era enfrentarnos al Brutosaurio, que estuve una hora buscándolo y no lo encontré en las tres zonas donde yo los había visto. No respameaban, entré, salí de la partida, entré, salí, dormí, no sé qué, y no respameaba. ¿Os podéis creer que cuando fui a buscar madera, a quién me encontré? Efectivo y wonder, my friends. Encontré al Brutosaurio. De hecho, os voy a enseñar la zona donde estaba, ¿vale? Para que lo sepáis. No recuerdo ahora si era aquella arbolera de allí, sí, era aquella arbolera de allí. Aquella zona arbolada, allí me lo encontré, ¿vale? Tenéis suerte porque como acababa de grabar el capítulo anterior, tenía puesta la capturadora y grabé un clip en el que os voy a enseñar cómo lo derroté. Son tres minutos y medio de vídeo, no tienen desperdicio, fue relativamente fácil derrotarlo, ¿vale? No costó mucho, era un Brutosaurio normal de las praderas, de los más fáciles que hay. Y bueno, pues a continuación os lo pongo en pantalla. Está comentado en directo, ¿vale? Así que no lo voy a comentar por encima. Y cuando acabéis de verlo, continuamos con los planes que tengo para hoy. Que como veis, tengo mucha madera, tengo mucho granito y vamos a hacer grandes cambios en el pueblo. ¿De acuerdo? Así que nos vemos ahora en un instante. En 3, 2, 1, veréis el clip. Y cuando termine, continuamos con el capítulo de hoy. Así que vamos allá. Y bueno chicos, aquí estamos con el clip que os acabo de mencionar. Resulta que acaba de respamear el Brutosaurio aquí cerquita del pueblo, ¿vale? Entonces voy a intentar enfrentarme a él. Si lo derroto, lo veréis en este vídeo, obviamente, ¿vale? Que creo que lo veréis el miércoles, puede ser. Entonces, bueno, antes de ir a por él, vamos a comernos una pizza para tener más protección todavía. Tarda mucho en comérsela, ¿eh? Madre mía. Vale, ya nos vamos a poner esto por aquí. Tengo la dinamita, tengo todo. Tengo una espada que he hecho que tiene 3 mejoras de vitalidad, ¿vale? Para que dure más. No me lo creo. Cuando lo he visto, he venido a pillar madera y cuando lo he visto... Vale, le he tirado fatal. Madre mía. Queda fuerte, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! No me quiero alejar mucho. No me quiero alejar mucho. Vale, no me quiero alejar mucho. Disculpadme. No me quiero alejar mucho. Vale. Vale. No me quiero alejar mucho porque tira unos... Unas bolas que hacen un daño que flipas. Vale. Eh... ¿Le he tirado antorcha antes también? ¡Guau! Sí, venga, lo que me faltaba, tío. ¡Guau! ¡Banano, tío! Me tienes contento. Ayúdame un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo creo. ¡Sí! Me darán las camas, ¿no? ¡Vamos! Sí, madre de Dios, lo que ha costado, por Dios. Increíble, chicos, increíble. ¿Cuánto he tardado en cargármelo? Nada, tres minutos. Como os digo, ahí está el pueblo. He venido hasta aquí un momento. Y... Pues nada, lo que voy a hacer ahora va a ser volver al pueblo. Vamos a mejorar la mesa, por fin. Y bueno, chicos, aquí estamos tras el clip épico del enfrentamiento contra el Brutosaurio, que espero que os haya gustado. Al final no ha sido para tanto. Recuerdo la primera vez que me enfrenté a él, fui sin prepararme y me mató lanzándome una bola de esas que lanza de no sé lo que es. Pero bueno, la distancia es... La distancia, perdón. La clave para mí está en la distancia. En mantener una distancia corta, no parar de moverte. Sobre todo, tener dinamita para poder estunearlo. Y una vez lo estuneas, pues, golpearlo. Pero si tienes una espada relativamente medio decente como la que yo tenía, pues, mejor que mejor. Por cierto, estáis viendo la skin, el personaje. He visto ahí en la biblioteca donde había una opción que tenía un personaje guardado. Y me he puesto este, que no sé si es exactamente el personaje original con el que empezamos la serie, pero es muy parecido. Tiene la gorra, tiene los cascos y tal. Que creo que mi anterior personaje no la tenía. Y me lo he puesto porque me mola más. Y como os comento, rápidamente os enseño que la preparación del capítulo de hoy, básicamente lo que he hecho ha sido pillar mogollón de madera. También he pillado un poquito de granito que tengo ahí. Como veis, he sacado todos los cofres que hay aquí. Porque esto va a ir todo abajo, lo vamos a tirar abajo a continuación, ¿vale? Y los cofres los he colocado, básicamente, en mi casa. ¿Veis? Aquí he puesto unos cuantos. Y aquí he expuesto otros tantos. Más o menos he organizado todo un poquito, como vais a ver, para que esté un poquito más ordenadito. ¿No? Y poco más, amigos míos. Por cierto, al gancho le quedan, creo que son dos usos. Así que vamos a hacer uno nuevo a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido el enfrentamiento contra el bruto. Pero ya os digo que no tiene mucho misterio, al menos el bruto de las praderas. Aquí tengo la ansiada escama de bruto saurio, ¿vale? Que me dio. Y con esto vamos a mejorar al máximo el banco de trabajo a continuación. Aquí tengo, como veis, los elementos que conseguimos. Los más raros que conseguimos. En la expedición a la cueva, que veremos para qué sirven a continuación. Y poco más. Y bueno, aquí tengo los dos cofres verdes. ¿Toni en el baño? Sí, en el baño. ¿Qué quiere vamos a hacer? Y bueno, aquí como veis tengo la serie de los colgantes todos. Las escamas que conseguí en la cueva de fuego. De bruto saurio de arena, que veremos si me sirven para algo. Y lo primero es lo primero, chicos. Lo primero es hacer, mejorar, perdón, el banco de trabajo. Vamos, tengo todo el material necesario. Disculpadme, eran 15, vale, sí. Ya veréis. Atención, madre mía, lo que me ha costado hacer esto, chicos. Vamos allá. Perdón, ¿he dicho? ¿He dicho? ¿Qué falta? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mejorarlo? Le doy a la X. 15, 25, tengo todo, ¿no? 15, 15, 25, 25. ¿Por qué no puedo mejorarlo? 15, 25, 25, 25, 25. ¿Por qué no puedo mejorarlo? Y le doy a la X. ¡Ah, vale! Madre mía, esto está bugueadísimo, ¿eh? Madre mía, le he dado un montón de veces, ¿eh? ¡Ostras, tío, qué grande es, eh! Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, hacha forestal Lingote de cobre Vale, lo podemos hacer Madre mía, tío, qué guapo Mirad la forma Pico Esto imagino que Vale, pinoscarcha Imagino que la pinoscarcha Será algún árbol que habrá en la zona nevada O incluso Madera que habrá dentro de la cueva Que yo no he visto Vale, no hay palas especiales Vamos a Tampoco hay una espada mejor De momento al menos, yo pensé que habría alguna Escudos Tampoco Vale, veis Lo moradito, colgante de Regeneración, recupera salud de forma Prolongada Interesante, colgante de Resistencia, épico Vale, pues Mejora la defensa La mejor defensa, perdón Es una buena defensa Otra defensa adicional durante unos segundos Tras haber recibido daño Este básicamente es como el que tengo ahora Pero mejor, obviamente Y bueno, aparte de esto Poco más Lo que quería hacer yo Mirad, he dejado aquí los lingotes Crafteándose Para hacer un gancho nuevo Ya que el que tengo Le queda uno o dos usos Y bueno, pues así tenemos Así tenemos uno un poquito mejor Vale Esto lo dejamos por aquí ¿Qué tal si comemos un poquito? Vale Pues qué más podemos hacer Porque se habrá desbloqueado Alguna cosa nueva por aquí Vale Tejados y cosas de estas Lo que yo quería hacer Básicamente Bueno, ya tenemos mejorado aquello Que es lo que yo quería hacer Principalmente ¿Tiene 30 usos solo el gancho? Me parece muy poco, ¿no? ¿Lo han cambiado? ¿Con la actualización o algo? Bueno, vamos a tirar abajo Todas las estructuras estas Vale Porque esto ahora mismo Ya no vale para nada Lo demoniamos todo Vamos a hacer un gran cambio En el pueblo Como os digo Este capítulo y el siguiente Van a hacer un poquito de chill Bueno, a ver Me ha empezado mal ¿No? Con lo del Brutosaurio Los quejaréis Por cierto Puedo hacer Una cosita Que me decís en los comentarios Y que yo siempre me olvido ¿Qué es? Disculpar Ponerme la antorcha Bueno, por lo menos Que se vea un poquito más A ver Esto está súper iluminado Todo Pero bueno Madre mía Como suena Tío Yo no sé si lo estáis escuchando En vuestra casa Como lo estoy escuchando yo Pero Es un terremoto Tío Bueno Voy a ganar madera extra ¿No? Ahora que lo pienso Madre mía No sabía yo Que tenía tanta faena Esto Tengo que tener Un mogollón de madera Ahora mismo Vamos a esperar ¿Vale? Porque antes tenía No sé cuántas stacks tenía Sí, tenía Tenía un montón de stacks He estado Media hora Pidiendo madera Para que veáis Bueno, esta era un poquito Más grandecita Esta casa Las demás son más pequeñas ¿Vale? No va a ser de tanta faena Y como os digo Solo voy a romper Esta hileta de aquí Las otras no Obviamente Las otras están bien Para calcular más Mejor el tamaño Que tenemos Para construir Obviamente Por cierto Este vídeo Lo veréis El miércoles Puede ser Porque claro El martes Quiero tener un vídeo De Like a Dragon nuevo El jueves Creo que toca Tekken Si no me equivoco Y me da tiempo Y bueno Y veremos Veremos, veremos Porque hay cositas chulas A lo mejor ya lo he traído En los vídeos No lo sé Así que paciencia Amigos míos Vale Este es pequeñito El techo El suelo Ya estaba roto De hecho Creo ¿O no? Ostras Oye La física está súper lograda Muy lograda Sí señor Me gusta que las físicas Estén bien hechas Esto tendría que tenerlo En Minecraft Hombre Podrían aprender El uno del otro Y el otro del uno Bueno Mira hay un montón de Eso no sé si es la basura No, eso son esqueletos Vale Es que yo tiré basura por ahí Tenía armas a medio Que estaban a punto de romperse Armas y herramientas Y las Las dejo por ahí tiradas Porque así salgo Entro y desaparecen Porque Vale Es que no sé por qué Dejan las puertas abiertas En serio Del fuerte ¿De qué sirve una muralla Si dejan la puerta abierta? Pues yo no sé La verdad Os he comentado Que es muy Muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy posible Que dentro de muy poco tiempo Tenga fibra óptica Ya por Fin Sí Porque ya han puesto fibra óptica Aquí en la zona donde vivo Una empresa Y tengo que llamar Para informarme Pero de hecho Ya hay un vecino Que se ha puesto la fibra Bastante rápida Por cierto Y de hecho Cuando pusieron su fibra Cuando tiraron el cable de fibra Eh Fastidieron mi línea telefónica Y he estado 10 días Sin teléfono Fijo Sí Tuvo que venir un técnico Y el técnico que vino Me dijo Pues mira Aquí han puesto un cable de fibra De hecho Abajo ya está hecha la instalación Sabéis En donde están los contadores de teléfono No sé en España En los bloques de pisos Pues en la zona Donde están todos los telefonitos Abajo La centralita Pues ponen una especie de caja Y de ahí sacan todos los cables de fibra Para la gente que quiere Que lo contrata Puedo elegir entre 400 megasimétricos O 1000 megasimétricos Como dudo mucho Que me lleguen 1000 Yo creo que con 400 Ya debería de ir más que sobrado Aparte que el ordenador No creo que me soporte 400 Voy a tener que pillarme una tarjeta O alguna cosa Una tarjeta de red nueva O algo así Creo que lo máximo que soporta Son 100 100 megas Así que me pillaría una USB O alguna cosita de estas Y a ver si con eso puedo Hacer por fin directos Y aparte subir vídeos más rápido Descargarme los juegos Que me pasan más rápido Porque ahora los juegos Ocupan 40 80 gigas Si no ocupan 100 O 120 Así que bueno Ya os avisaré Tranquilos Ya haremos pruebas En Youtube Y en Twitch A ver donde os va mejor Que haga los directos O donde me veis más Obviamente Que a ver que también Puedo hacer un día en uno Y otro día en otro No me supone un problema A mí Yo no tengo exclusividad Con nadie De momento También podría probar Quick En Kick Pero en Kick No me va a ver ni Cristo Porque eso lo tengo que seguir Digo Tenéis enlace en la descripción Por cierto Si me queréis seguir en Kick Se llama Kick, ¿no? Sí, sí Ahora cuando acabe de romper ¿Cómo? Tranquilos Vale, bien Vamos a ver ¿Cómo se ve esto? A ver Entrando, por ejemplo Disculpad ¡Uy! Dios Qué raro se ve Se ve súper vacío A ver Ahora mismo Aquí están todos los vecinos Y aquí está mi casa Entonces aquí yo había pensado Hacer un edificio como ese Pero a ras de suelo ¿Vale? Lo que pasa es que He pensado hacerlo aquí al lado Realmente Y por aquí ya veremos lo que hago Porque ahora tengo tanto espacio Había pensado hacer un huerto Bastante grande Quería hacer una especie de plaza También Alguna cosita así Con una fuente O algo si puedo Si es que hay fuentes Y bueno Lo siguiente que quiero hacer Chicos Básica y llenamente Es Esto Había pensado hacer dos ¿Vale? Bueno, mira Para que lo veáis A ver Voy a alejar Porque es que si no No lo vais a ver bien Es grande Torre de vigilancia Vale Yo había pensado hacer dos Una Había pensado ponerla Aquí En el centro O en esa esquina De ahí Que yo creo que es mejor En el centro Porque tenemos mayor campo de visión Y la otra En un principio Había pensado ponerla Aquí En esta esquina Aunque no sé yo Si a lo mejor Ponerla En esta Si Yo creo que va a ser mejor En esa Y se va a ver todo Como más bonito Menos Sobrecargado De hecho Vamos a quitar esta Hoguera Vale Vamos a ver Las ocho toneladas De madera Que tengo ahora Siento ser maniático Chicos Pero Vale Pues nada Que os parece Si empezamos La idea es hacer dos Voy a hacer una En directo Y la otra La editaré Vale Para no Como os digo La A ver Espérate Como se giraba esto Vale La idea es Poner una Por aquí Y había pensado Ponerla Disculparme Ponerla centradita Porque es que había pensado Ponerla justo aquí Pegadita A la esquina No sé qué Pero no sé yo Yo creo que es mejor Ponerla centrada Bueno Centrada A ver Entre comillas Ya me entendéis Vale ¿Veis? Yo creo que aquí Dejamos un poquito De espacio Pip, 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 pip Bastante centradita En esta zona Y bueno Vamos a empezar Con la construcción A ver si no se alarga Mucho esto Bueno Yo creo que No será muy Disculparme Que estoy en medio No creo que sea muy Larga ¿No? La construcción Si se hiciera Extremadamente larga Podría editar Pero Eso queda un poco raro ¿No? Ah, vale Claro Vale, vale Claro Digo, queda raro Obvio Dos de trece No son tantas fases Pensé que eran más Vamos bien Vamos bien, chicos Espérate Espérate Vamos a ir haciendo El alrededor Vale Que así luego Pues Vale Suplementemente rápido No deberían hablar Que siempre que hablo Sube el pan Pero ¿Qué tal desde abajo? A ver Vamos a ver Si desde abajo Sí, el de abajo Vale Vale Vale, vaya Vale Esquinera Esto va muy bien Porque nos enseñan A construir Parece una tontería Pero luego Libremente nosotros Libre soy Libre soy Podemos hacernos las cositas Oye Esto es más alto De lo que yo pensaba Vale 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 Ahí estamos Vamos avanzando a buen ritmo Amigos Cuando me pongo a hacer este tipo de capítulos Me pasa el tiempo volando No sé a vosotros La verdad Me pasa más tiempo Me pasa más rápido el tiempo Haciendo esto ¿Qué? Yendo yo que sé A explorar O en una mazmorra Yo que sé Ya me diréis en los comentarios No la líes Tony No la líes Que vas bien Vas muy bien Vale Venga Siguiente fase Me gusta Me gusta El ritmo que avanza esto Oye Al final me voy a quedar Ya a vivir aquí Ya veréis No porque las ventanas Son pequeñas Que si no Vale Muy bien Qué fase más larga Vale 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 Ah Por eso no vale Por eso no valía Bien 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 Aquí tendría que haber una valla Digo yo ¿No? Vale 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 Claro Digo Aquí tiene que haber una valla Tío Bueno Una valla Una buena valla Claro Vale Vale Uy Que me piro Que me voy para abajo Tío Torre de vigilancio De barraca Tengo buenas vistas Desde aquí o no Sí eh Chicos Muy buenas vistas Yo no sé si merece la pena Hacer otra allí eh Porque desde aquí Ya vemos Vemos bastante ¿No? Creo que es un poco Creo que es un poco Perder el tiempo Aquí podemos Poner una Ya que estoy Tío A ver ¿Es porque estoy yo O qué? Vale Mira Willy Compañero Espérate Ahí estamos Ya voy a poner yo Aquí una Disculpadme Una sillita Que ya voy a poner yo Y una mesita ¿No? Madre mía Willy Compañero Las mesas más pequeñas Voy a estar Y luego cuando pueda Le pongo ahí Una Una Lamparita Y aquí Una Y aquí Le voy a poner Una alfombra ¿Vale? Vamos a ver Cómo se ve desde abajo Wow Qué guapo Queda tío Lo dicho Yo no sé Yo no sé Si poner otra Si pongo aquí Una La haré fuera de cámara ¿Vale? La haré fuera de cámara Eh Sí La haré fuera de cámara Pero yo creo Que queda guapa Queda muy guapa En el próximo capítulo Quiero intentar Hacer Gran parte del suelo Gran parte no Vamos a hacer un trocito De suelo ¿Vale? Para que haya un caminito Y pim pam Y luego aquí Yo creo que vamos a hacer Otra parecida a esta Pero más plana Más baja Y quiero hacer Como una zona común Con bancos y tal Para que la gente Venga aquí a relajarse Y cuando llueva Y tal ¿Sabéis? ¿Qué ha pasado? Así que a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Queda un par de minutos De vídeo todavía Bueno no Quedan realmente 30 segundos Vamos a comer Vamos a comer Bien comiditos Lo vamos a dejar por aquí Y luego En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Pues vamos a continuar De chill Eh Avanzando un poquito En la decoración Del pueblo Aunque tampoco Me vaya a complicar Mucho la vida Ya os digo Ya tenemos la casa De invitados Y tenemos la mía Tenemos la torre de vigilancia Tampoco hay que hacer mucho más Así que espero Que os haya gustado el vídeo Dejar vuestras sugerencias Con citas que puedo añadir al pueblo Si os ha gustado Dejar vuestro like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo